que transita banda bienvenidos a un nuevo capítulo de paper mario de origami king y si he estado usando un par de días y hace poco subí solo lo que había streameado porque no había subido esas partes pero bueno seguramente y ya lo habré hecho no sé si éste sea el que suba primero no esta semana que viene estaré subiendo varios vídeos a pesar de que empiece la escuela estaré todavía grabando un par de vídeos por días para subirlo ahorita ya he grabado por lo menos he empezado Luigi's Mansion y Pikmin 2 así que esas serían las tres series activas sé que está Hollow Knight pero no sé no es un juego que quiera jugar ahorita y bueno estoy más centrado con los de con lo que quiero jugar realmente así que bueno vamos a continuar aquí con esta aventura que no tengo ni idea de qué me quedé bien por fin podemos seguir la serpentina azul ahora remar se ha dicho ahí va el bombi que mario mira fuerza fuerza no puedes ver la remar parece que la cosa no es tan fácil a ver déjame que lo intenten sería mi manera de compensar lo que los dejé solos antes en el santuario ah pero perdón ese no era esa no era lía pero si no puedo agarrar el reloj pende esto no puede estar pasando después de jugarnos la vida más de una vez nos vamos no vamos a poder mover la barca esta tiene que haber una manera quizá podríamos encontrar a alguien que por aquí que sepa remar ajá deberíamos preguntarle al monito seguro que sabe nos puede ayudar y el monito la monito soy que otra vez de casualidad conoces alguien algún barquero por esta zona jajaja pinche chango jajaja 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 y se fue el muy descarado ni siquiera me respondió la pregunta jajaja este no sé quizá lanzarle la lata te estaba dando una respuesta sabes como que déjame en paz niña de origami ni siquiera ni siquiera puedes decir bien mi nombre algo así jajaja 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 A donde nos va a mandar Sí, me imaginé Que era de este lado Vale Venga, acá está ¡Ajá! Lo encontré Venga Y si le damos Algo al monito, a ver, ¿qué pasa? Toma, lata de atún Ah, pero no lo puede abrir Ay, no, pensaba que Le encantaba el atún en lata A lo mejor se hartó Porque no la puede abrir ¿Y dónde la voy a abrir, coño? A ver A ver que necesitamos un abre lata Recuerdo que alguien mencionó algo Sobre un banquete de comida enlatada Aquí cerca Oh, sí es cierto, sí es cierto Era con el Chaigai este de acá abajo El... Ah, del este tipo Aquí estás Mis compadres Y yo organizamos un mega banquete Comiendo enlatada Para celebrar la vida A uno le encargué una Que trajera el abre latas Tú me dirás ¿Qué hacemos si no viene? No me extrañaría Que se hubiera perdido Entre el pastizal ¿Podrían ir a buscarlo? Vale, porque algo me dice Que... Esos Chaigais no son Pero es el Chaigai de allá atrás De que está dormido Venga, a ver Ah, es un Spiky Grrr Me quedé dormido Iba a un banquete ¿Sabes dónde es? Venga, sígueme Pequeño Spiky Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Ahí está Hemos llegado Ya, llegué Traigo la comida Por fin, compadre Me tenías preocupado ¿Qué tienes ahí? ¿Unas sardinitas? Ah, chalala y... ¿Tú sí que sabes? Ahora solo tenemos que esperar a que llegue mi otro compadre Con el abrelatas y estamos listos Ah... Ok Hay algún otro tipo Eso es un spiky No Ah, hasta aquí en medio Venga ¡Oh, es un goomba! Mi no gustar Feos doblados Gracias por rescatarme de mi Mi tener invitación banquete Tú llevas mi ¡Ay, güey! ¡Hijo de la! ¡Uy, hijo de su pinche va! ¡Ah! ¡Salieron todos! No se vale Vale Listo, ahí está ¡Mi llegar! ¡Mi gracias, grandes! Mis compadres Finalmente todos reunidos Perdón si le pongo esa voz de ranchero Pero es que le queda Ahora sí Sin más preámbulos Que comience el banquete Y a cantar Perdón Aunque sea de México Pero no Shalalai, salalai, salalai Llegó la comida Y el hambre no falta Ahora queremos ver en acción El abrelatas ¿Abrelatas? ¿Ajá? ¿Ajá? Mis a saber que olvidar algo Compadre ¿De verdad se te olvidó traer el abrelata? Lo único que te pedí Dije que pusieras un recortatorio ¿Y ahora cómo vamos a abrir ese banquete Y comida enlatada Si no tenemos abrelatas Sinceramente? Y no necesitar Ningún abrelatas Tú observar Caray Tú sí que sabes resolver Y con esos buenos dientes No hay lata que se te resista Bueno, compadres Ahora sí viene Lo bueno Que comience el mega banquete Shalalai Compi ¿Nos puedes abrir? Si me Mi ser terror de latas ¿Tú querer mí ¿Tú querer mí Abrir lata? Sí, por favor Listo Lata desenlatada Digo, lata de atún abierto Mi querer Abrir más latas Venga, pues gracias Compi Pensé que iba a tardar más Yo dije No, vamos Es otra misión De esas largotas Pero venga ¿Y si le damos Al buen monito? A ver qué pasa Parece que el atún Es lo suyo Definitivamente Ahora que está ocupado Podemos martirarlo Y preguntar Para tratar de sacar La información ¿Qué? ¿Qué? ¡Olé! ¡Pinche sádica! ¡Ale! ¡Ah! ¡Es un tau chino! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Qué delicia! No hay nada Estereotipos Yo mismo Yo mismo soy Del monte Del monte Genial Me faltan cosillas aún Pero bueno Venga Skinter Skinter y los estereotipos ¡Nice! El mexa El chino ¿Qué sigue? El hindú Ya Por favor Vale, venga Hola amigos Todo listo Por aquí ¿Tienen ganas De dar Un paseito Por el río? Sí Muy bien Todos a boldo Ay Qué felicidad Siempre había querido Pasear en la barca Por el río Siento un Torrente de emoción Ajá ¿Entienden el chiste? El río Un torrente Gem Bueno Mejor me dedico A admirar el paisaje Arremar Se ha dicho Mira los chip chips Olivia ahí Jejeje Ay es que Es remona La olivia Mírala Mírala Ay qué cuqui Super adorable La niña Día a día Palada Palada Ah no Palada A palada La vida Fluye 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 Como Ay por Dios Como si nada Déjate llevar Por el río Hasta el mar Estoy malo cantando Pero bueno Ah Ya era hora De bajar La revolución ¿Qué? No Me parece que Tú has tenido Estrés Te recuerdo Que me convertí En un dragón Pincho olivia Río revuelto Son ideas mías Estamos acelerando De repente De repente En efecto Nos estamos acercando A los lápidos Así que pongan Los chalecos Del pepino Y agarrarse De Ah no Eso es Eso es Terepiz Es que rápido Se suponía que Esto iba a ser Una plácida excursión Turística Me siento estafada No hay Velteclad Y Lo disimulé Se nota Que no Así que Relájate Y disfruta No puedo Poner esa voz Y no puedo Hablar bien Aunque Es verdad Que el agua Está más rápida De costumbre Como si Fuera Estuviera Apurada ¿Cómo? No, no, no Nadie Me había avisado Socorro Ay pequeño Olivia Mira La agüita De papel Mario Vas a Bueno Estar Que tú Ayudes Para que Parte Del viaje Tienes que Indicarme Por donde Navegar Lo importante Es que el barco No choque Contra las Paredes Ni contra Las rocas Vale Ah Y en este trecho No vas a poder Abrir Así que Concéntrate A navegar ¿Está bien? Bueno Bien amigos Aquí vienen Los rápidos Del reo Revuelto No se vayan A caer Por la bordo Ay Joder No Y no es Ese movimiento Tranquilo Ay Ahí está Vale No Las monedas Bombi 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 Las monedas Mamá No Ah bueno Vale Ah Hijo de Supongo Ay wey Ah Puedo saltar Esto de rellenar Cosillas No me va a venir Nada Ay wey No te estampes No te estampes Ay Solo seguiré Las moneditas Ok Ok No 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 puedo ir por ahí Ah Ok No Madres A donde me vine a meter Ok Por allá Por allá No No Bombi 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 Ok Venga Ah Hay un tronquito Hay un tronquito Ah Con chismare Con chismare Me voy a estrellar No no me voy a estrellar Ah Joder Al fondo Al fondo No quiero que me falte nada Venga Uy Mil monedicas Venga Joder Ay A la orillita Ay Hijo de tu pichita Ok Ok No No Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Ok No 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 Para allá Para allá Hola Necesitamos esa vida Ouch Bueno La vida que recuperé La vida que pierdo Vale Venga No Puede ser Ok Ok Soy malísimo 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 Ok Venga Voy a perder Todo por Haber querido Ir a No puede ser Último punto De guardado Ah No 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 Dos Horas Después Vale Chicos A ver Ya Volví a esta zona Con las piedras Que Porque se me frenó Bueno Algo Algo Ya es algo Pero Ok Venga Tengo que agarrar Ese corazoncito Si o si Ok Genial Genial Era por allá ¿Verdad? Si Ya me acuerdo Ok Venga Venga Y me da tiempo Todavía De cambiar La dirección Para Arreglar Este hoyito De aquí Uy 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 Ay Si o si Me iba a estrellar No había forma De esquivarlo Vale Venga Ahí está Creo que lo hice Bien Bastante bien Venga Uy Remolinitos Remolinitos No te acerques Tanto a la pared Ok Ay Venga Que se viene Se viene Se viene Ok No Te vayas a Estampar Ok No Ay Es un corazoncito Menos Si es un corazoncito Menos No puede ser Venga Aquí se viene Aquí un corazoncito Vale Ok Hay que rodear Esto No Ay no 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 te vas a meter Uy Tenga Tengo Que ir para allá No Ya no Pude arreglar Esa zona No Bueno La arreglaré Ya después Pero Ok Venga Venga Ah Que la cancilla Con todas las monedas Ya no agarré Nada Ah Yo todavía Me sentí mal De que dejé Ese huecote Ahí Bueno Pues ya estamos Atravesando Los rápidos Les gustó Verdad Que valió la pena Rircarle el pellejo Así Uff En algún momento Se me aceleró El corazón A millón Todavía Estoy temblando Te aseguro Que Te dan alegría La moneda O que Porque dejaste Unas cuantas De atrás Sí Dejé unas cuantas Monedas Y aparte Ahí no Agarré Lo que quería No tapé El hoyo Para empezar No recuerdo Si Ya había Paseado En un río Alguna vez Pero me encanta Es muy agradable Y práctico Así podemos Seguir las serpentinas Azul Sin más distracción Muy bien amigos Ya llegamos Venga Ya está Bienvenidos Al parque samurai Déjense Seducir Por la magia De sus espectáculos Y sus atracciones únicas ¿Cómo? Espera un momento Me estás diciendo Que este sitio Es Un parque temático Ay no puede ser Mario Vamos a entrar ¿Verdad? Anda Sí Dí que sí Aquello que Aquello que ven ahí Es el famoso Castillo del parque La serpentina azul Lo tiene Todo enredado Las cosas de la vida El mundo Tan grande que es Y la serpentina Nos trae hasta aquí ¿Qué hacemos? Bueno Mario Parece que No nos queda otra Que entrar a explorar El parque samurai Si vamos a entrar No el parque ¿Verdad? Anda Mario Porfa No habías dicho Que teníamos que Seguir la serpentina Sin distracciones Niña Podemos seguir Río abajo Si así lo deseas La próxima parada Es la Es el gran Cañón de cartulina Bajarse aquí Yupi Estaba segura Que Mario No me decepcionaría Muy bien amigos Que se diviertan Aquí los espero Muy bien El pinche audio Se acaba de echar a perder Con mi programa Este Y ha vuelto A la normalidad Jiji Jiji Parque samurai Allá vamos Y la serpentina Bien gracias Venga Bombi No te arteres Wey A ver ¿Cuánto cobra la entrada? Entrada ¡Vite a la ñuque! ¿Es que tiene de diferente cada una? Bueno Vamos a probar el pase señora Señora Pase de acceso Limitado al parque samurai Con éxito Ok Entrada Plebeya Validez Una visita Sin reentrada Máximo Tres personas Pase señora Validez Ilimitada Personas Infinitas Juegos gratuitos Y grandes premios ¡Wow! La vamos a pasar Increíble Si pensamos Venir más de una vez Supongo que lo mejor Es tener el pase general Ya veo que pretendes Pasártela aquí Metida todos los días Venga Vamos a cumplirle El sueño a la niña Ah Ah Pensé que era un corazón No sé que desea No sé que Deseas De corazón Pero puedo ayudarte Si deseas Con un corazón Bitmax En billeto Te espera Con emoción Un edificio De ladrillo Rojo Pasión Ah Vale Venga Pa' fuera Listo Listo Venga Guarda Vamos a entrar al parque Con Olivia Por favor Introduzca la entrada Venga Larga vida A su excelencia Nice Qué bonito Qué bonito Ay Miren Qué belleza De castillo Es enorme Nos espera Un día lleno De juegos Y atracciones Me voy a Desdoblar De la emoción Vale Chiquilla Chiquilla Pero está Rete vacío Wey Este Hola Ay qué raro No me esperaba Verlo tan vacío Será que está cerrado Hoy No creo No creo que nos hubieran Dejado entrar Si estuviera cerrado Niña A lo mejor Hay un espectáculo Y todos lo están viendo Venga Saludos Hermanos Turistas Siganme por aquí Con Celeridad Vale Venga Vamos a seguir Algún Bachino No podéis Permanecer Al descubierto El tiempo Premia Por aquí Deprisa Venga Estimados Visitantes Le rogamos Humildemente Que nos brinden Auxilio Una banda De malhechores De origami Se ha apoderado Del parque Samurai Y ahora Reina del caos Ciertamente Los citados Maleantes Apresaron A numerosos Miembros Del personal Y lo mantienen Cautivos En las dependencias Del castillo Si es que se Pasaron Debe Si Es que se pasaron De verdad Uno Que se la pasa Ensayando Día y noche Para meterse Para meterse Meterse bien En el papel Y vienen Estos tipos Bueno Así que tú Diga Meterse En el papel Porque eso De que son De papel Bueno Ya me entienden Perdón Perdóname Quiero decir Tengan la caridad De librarnos De la injusticia Que supone El doloroso Desperdicio De nuestras Costosas Entradas A este Recinto Sus Canallas ¿Cómo se atreven A desenredar El parque Samurai Con su horrible Presencia? Olivia ¿Estás bien? Eh Mario ¿Tú Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me dirás Seguir navegando Río abajo Pero fíjate Ya me dirás Cómo voy a pasar Con Serpentina Azul Ahí en medio Ajá Por ahí veo También que La Serpentina Amarilla Aunque primero Tenemos que ocuparnos De la Serpentina Azul No nos queda otra No se hable más Para poder avanzar Tenemos que encargarnos De la Serpentina Azul Mario Mario Olivia No Eso es japonés Ah bueno Si Son samuráis Son japonés Ah olvídalo Iba a decir chinos Pero Venga Se está un Idiota Mario San Bombi San Tengan A bien Poner en marcha Las ilustres Posaderas Rumbo al castillo Qué buena actuación Niña Te metiste en el personaje Y te traes Tú también Pero tienes razón Con el personal Ausente No hay nada Que ver aquí Así que al castillo Mira Ponte la Y haz la gira Para atacar A los Sacan Ah Pensé que era un objeto Que podía usar Vale ¿Y qué se supone Venga? Venga? Vale Vale Y ahí está Nice Boticas Venga Pim 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 Pam Bata Puchinga Ah si se murió Otras boticas Pim pam 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 Ah no creo que se fueran Ah no creo que se fueran a morir Y el martillo No tenía un martillo lustroso Creo que no lo equipé Ah son orfitis Ah chingados ¿Qué pasó? Ay no me dieron Ah no puede ser Trajo más Vale venga Ah Ah joder Mmm Venga Y Me falta aquí un movimiento Me quedó uno Vale Bueno ya ni modo Ah Venga a ver Uno Dos Tres Y ahí está Pero el otro me queda allá atrás Ay no se murió Ah joder Todo mal Ahora lo hice Y no lo volvió a matar Genial No pam Ok venga No 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 Ah no puede ser Ah todavía viene este wey Ah mami Vale a ver Ah Tengo uno Ahí está el otro Pero Pero ¿Y cómo lo voy a acomodar? Ah Ah ok Yo dije ¿Y cómo lo acomodo? Estaba pensando Estaba meditando Pero si está solo Pero ok Maldito Alfiti No se muere Venga Voy a deshacer de este Alfiti primero Ahí está Va a quedar el otro Ah y se lo carga Bombi Genial Vale Pues hemos llegado al parque de atracciones este Y Ah mira aquí están todos Venga Accesarios Accesarios Buenos Bonitos y baratos ¿Tú los quieres? Yo los tengo Los tengo fuera de la tienda de recuerditos No me quieren No me quieren mucho por ahí A ver Uy uy No 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 Ya Ok A ver ¿Qué tienes? Venga Ah Bolsa de pétalos Convirtelos Confetti En pétalos De flor de cerezo Pues serán 500 Ok El boleto Más caro Que me han dado Fue el del parque Pero bueno Vaya No Así nos acabaron Pero no hay nada Dentro de poco Llegará otro cargamento Ah Y no olvides Ok Para equiparnos ¿Y de qué me sirve Hacerlos Así? Ah Bueno Tarjeta de socio Pues no me sirve mucho Ok Pero aún así puedo Restaurar las cosas ¿No? Es como que Decorativo Espero que sea Ah Ah Mira Aquí hay un cofre Por favor Su Su Merced Introduzca la Entrada Ah No hay cambio De la excelencia Ah O sea que Debíamos comprar Sí o sí El pase Muy caro Porque si no No podemos Desbloquear estas cosas Bueno Ah Vale Vale A ver Estoy bien Güey Punto de información Pues nada Ah Ah Cosillas por aquí Es decorativo Esta zona Bueno No tengo idea Pero bueno Chicos Bueno Lo voy a dejar por aquí Porque De todos modos Tengo que hacerle Un par de cortes Al video Ya que me interrumpieron Y tuve que ir a cerrar Y bla 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 Y me morí Así que bueno Espero que les haya encontrado Este video Compártelo Suscríbanse Y denle like Y bueno Nos vemos mañana Con algo más Chao